En las redes sociales hizo un live en sus cuentas y no se guardó nada. Dijo, la traición a la patria la van a hacer ustedes. No es un hombre, precisamente, no es un gran analista, es un señor más bien explosivo. Tal cual, muy pasional y en las redes sociales hizo un streaming donde no se guardó nada. Miren lo que dijo. Y no se olviden, no se olviden los de Juntos por el Cambio. Lo que nos hicieron votar a todos nosotros, nos hicieron votar a la Stolvizer, nos hicieron votar a Manes, nos hicieron votar a un montón de soretes que resultaron cagándonos. Así que pónganse las pilas, no boludeen y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco porque los que nos tienen que representar es a nosotros. Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de p***. No se están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo. Después va a ser peor. Después va a ser mucho peor. Y no subestimen la cantidad de gente que habla por mí. ¡No subestimen eso! A ver... No, perdón, sería curioso. ¿No está un poco mesiánico este señor? Está un poco mesiánico, pero también hay que reconocer que hay ciertas cosas que dice que tiene razón. Al comienzo cuando menciona un montón de nombres, nos hicieron votar a toda esta gente. A ver, él en su enojo, lo hizo lo mismo cuando estuvo con Luis Majul, ¿se acuerdan? El famoso, cuando se enoja, golpea la mesa y culpa el periodismo. En su enojo, siempre se dice que en el enojo, cuando uno dice cosas de forma de mente, siempre hay un poquito de verdad. Me parece que hay un par de cosas que está diciendo Casero que tiene razón sobre el armado de Juntos por el cambio. Dice que hicieron rosca al pedo. Hicieron rosca, que hicieron votar a cada uno, que después presionaron. Igualmente me parece que rompe, esta vez Casero rompe con toda la clase política, al revés de lo que fue el flan, 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 cuando estaban los grupos sociales en la época de Macri, que demandaban en la calle... Pero él no rompe, él dice vamos a seguir votando, pero como que está diciendo pócanse las pilas, no está rompiendo. O van a perder, claro. Está como enojado, está como enojado, pero... No, cómo no, está enojado. Igualmente la mejor frase de Casero fue que los periodistas nos ponemos chupines, eso fue genial. Esa fue la mejor frase, ¿no? O no, esa fue la mejor. La clave me parece que está cuando menciona a ciertos dirigentes de todos los sapos que se tuvo que tragar juntos por el cambio, ¿no? Bueno, pero acá Casero siempre se enoja porque si el resultado es adverso, él lo que siente es que en la política lo terminan traicionando. Ahora, hay muchos votantes, que me parece que esto hay que analizarlo en profundidad, los votantes de Patricia Burrich, que tampoco son de Patricia Burrich, porque viste que salió Lustó a decirnos son de Patricia. Los que votaron. Los que votaron, que votaron a Juntos por el Cambio, ese casi 24%, son todos trasladables a Javier Milley y esa es la discusión que están teniendo de fondo dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO. Y también, como le pasa a Casero, le pasa a mucha gente que votó a Patricia Burrich y que hoy no siente que el abrazo entre Burrich y Milley sea representativo para su voto. Por eso hay gente que va a votar en blanco, por eso hay gente que va a anular el voto y por eso hay gente que tal vez vote a masa.